Hola, buenos días, mi nombre es Ramiro Adrada, soy artista Mulse de la Fundación Yehudio Menúje en España en la disciplina de Artes Plásticas y Audiovisuales. Realizamos programas de intervención social y educativa a través del arte en escuelas en horario lectivo principalmente. También nos dedicamos a la formación de profesorado, de artistas y de otros profesionales del mundo social y del mundo educativo. Hoy os traigo una pequeña actividad, una pequeña técnica, que a mí me recuerda a mi abuela. Íbamos a casa de mi abuela, en casa de mi abuela no había juguetes y con unas tijeras y un papel nos dedicábamos a hacer estos manteles, que os voy a enseñar algún ejemplo, pequeños manteles a través del corte y del taladro. Con estos manteles lo que os voy a invitar es a jugar un poco con los papeles de colores, con los filtros, el celofán de colores y las proyecciones. También podremos finalmente tener nuestros pequeños manteles enmarcados o colocados en los lugares que nos gusten. Así que lo primero de todo que vamos a hacer es echarle un vistazo al material y una actividad muy sencilla, que da muchas sorpresas, creativa, diferente y que suele sobre todo dar sorpresa a las personas que lo realizan, sobre todo a los niños y niñas más pequeños. Vamos a disponer de folios, tijeras, pegamento, filtros de colores, papel celofán y una linterna, una linterna que también puede ser nuestro teléfono móvil. Muy bien, pues os voy a explicar un poco cómo se hace. Partiendo de un folio, de un papel, cuidado con los grosores, cuanto más gordo es, más cuesta cortar con las tijeras y a los niños más pequeños, pues más trabajo les va a costar. Lo que hacemos es ir doblando de manera asimétrica, siempre por las mitades. Vale, muy atentos a las puntas, que coincidan las puntas y en general os aconsejo que pleguemos en el medio y doblemos hacia los laterales, desde el medio hacia los lados. Volvemos a plegarlo por el medio una vez más. Y como habéis visto, vuelvo desde el medio hacia un lado, desde el medio hacia el otro. Vamos a conseguir que el pliegue nos quede más limpio, más simétrico realmente. Y aquí, una vez más, lo mismo. A medida que vamos doblando el papel, nos va aumentando el grosor y nos va a costar más trabajo trabajar con las tijeras. Si bien podemos ir cortando en estas posiciones, etc. Yo voy a trabajar con este tamaño. En este tamaño, básicamente lo que consiste es en ir produciendo cortes que lo que nos van a dar son simetrías. Entonces, si yo hago en este lateral un semicírculo, este semicírculo se me va a convertir en un círculo. Bueno, en este caso es más bien un óvalo, ¿vale? Y se va a reproducir en las distintas partes de la hoja. Lo que os invito es que vayáis investigando, porque si veis este semicírculo, si le añadimos un triángulo en la parte del medio, lo podéis ver, y en los laterales ese semicírculo se nos va a modificar y se va a convertir en otra figura, ¿vale? Fijaros que son siempre simétricas, ¿vale? Si cortamos la figura por la mitad, el lado derecho nos coincide con el lado izquierdo. Lo que os invito es que vayáis experimentando, vayáis probando qué ocurre y qué es lo que pasa en los diferentes tipos de cortes. Podemos hacer en este caso, estamos haciendo una curva y volvemos a ver cómo esa curva tiene una simetría que se nos reproduce en las diferentes partes de nuestro folio que hemos ido cortando, ¿vale? Me repito otra vez, realmente lo que os invito es a que juguéis, a que experimentéis por medio de triángulos, podemos cortar rectángulos, ¿vale? Realmente podemos cortar lo que queramos y como queramos e ir construyendo la base de nuestra proyección, ¿no? Voy a cortar por todos lados. Bueno, pues tengo recortada mi imagen por los diferentes laterales, como habéis visto. En este caso, fijaros, yo lo voy a doblar una vez más por la mitad y en este medio voy a hacer un corte más. Me cuesta más trabajo, por claro, al doblar el papel hay un mayor grosor, ¿vale? Y el corte con la tijera, pues es más costoso. Y, pues aquí tenemos el resultado de nuestra plantilla para las proyecciones o para los juegos que vayamos a realizar por medio de la luz. ¿Vale? Como veis, pues se trabajan todas las simetrías, el corte, bueno, un montón de conceptos. Básicamente a mí lo que me gusta es experimentar, probar a cortar, a cortar y a producir diferentes efectos, ¿no? Ver qué ocurre si corto de esta manera, si corto de la otra, cómo se me traduce, bueno, pues la imagen, cómo se transforma y cómo vamos creando diferentes composiciones por medio del corte. Vamos a ver algunos trabajos que hemos estado realizando. Una vez que disponemos de nuestro trabajo, básicamente lo que vamos a hacer es lo abrimos, ¿vale? Y tenemos una mitad, ¿vale? Sobre esta mitad vamos a aplicar pegamento. Aplicaremos el pegamento en toda esta mitad y colocaremos nuestro filtro de color. Estar atentos para colocarlo muy en el medio, ¿vale? Una vez que tengamos pegado este trozo de color, ¿vale? Lo que haremos será aplicar pegamento en la otra parte, en nuestra otra mitad del trabajo, ¿vale? Y plegarlo, pegándolo de esta manera, ¿vale? Mucho cuidado al echar el pegamento porque al haber tantos cortes, al haber tanto taladro, sí que es cierto que el bote de pegamento pues se nos puede romper un poco el papel. Sobre todo cuanto más fino es el papel, pues más delicado es este proceso, ¿vale? Y bueno, pues como os enseñaba al principio, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? De cómo queda nuestro trabajo por medio de los filtros. Diferentes colores. Podríamos jugar a mezclar colores. Bueno, pues las posibilidades son muy amplias. Y vamos a ver un poco ahora qué ocurre con la proyección y con la luz. Aquí tenemos nuestro trabajo y tenemos nuestra linterna. Si vamos levantando el trabajo, lo que conseguiremos es que la luz atraviese por los lugares donde está el filtro e iremos proyectando sobre las diferentes superficies nuestro trabajo. Si alejamos la luz o si le acercamos cambiarán los efectos, así como si cambiamos la inclinación del papel. Básicamente consiste en jugar. Bueno, espero que os haya gustado la actividad. Como veis es algo sencillo, con poco material podemos llegar a hacer cosas diferentes, distintas. Sobre todo os invito a jugar con el corte, a jugar con ver qué ocurre, ver qué pasa, a no tener miedo a equivocarme o a que salga algo que no me guste. Puede que lo que no me guste a mí le guste a otras personas. Y nada, disfrutadlo, que vaya todo muy bien y nos vemos otro día. ¡Hasta luego!